Vamos con el asesor. Bueno, muy bien, vamos a ver qué dice el asesor. Lo escuchamos, ahí estamos, gracias. Muy bien, muy bien, muchas gracias. Bueno, vamos a ver qué dice el asesor, esto que es medio largo. Uy, madre mía. Bueno, a ver qué dice el asesor. ¿Cómo le va a avisar? Buenos días, bueno, a todo ese saludo de siempre. Escuche, Guisardi, esto que le voy a contar ahora podría haber sido una vergüenza internacional de Córdoba. ¿Una vergüenza internacional de Córdoba? Mire, el martes se presentó en Córdoba con el auspicio de ProArte, de la Secretaría de la Dirección de Cultura de la provincia, de algunos medios, la joven figura internacional Daniela Liedmann. Supongo que usted, Guisardi, más o menos, tiene idea de quién es Liedmann. Por las dudas le cuento, es una joven mexicana de 13 años, que es un suceso mundial por su talento como pianista. Algunos anticipan que sería la sucesora de Marta Argerich. Bueno, mire, casi no puede actuar en el San Martín. ¿Sabe por qué? Porque una burócrata del Ministerio de Trabajo le mandó una intimación perentoria para prohibir su actuación por explotación de menores y un montón de figuras horripilantes. Guisardi, esto puso en peligro la actuación de esta figura internacional, a tal punto que si no hubiese venido con sus padres y se adjuntaron después todas las documentaciones, casi, casi que no actúa. Guisardi, no sabe usted la indignación de algunos funcionarios del gobierno. Escuché a uno que estaba sentado cerca mío decir que el Ministro de Trabajo era un burro, inculto, ignorante, que estaba a punto de poner a Córdoba en el ridículo internacional. Usted se preguntará si es para tanto. Sí, me pregunto. Bueno, es para mucho, porque en realidad esto demuestra la ignorancia de los funcionarios. Pero bueno, finalmente todo se hizo como se debía hacer, pero el mal momento para todo el personal del teatro, de los organizadores y funcionarios, estuvo allí. Fue mayúsculo. Un funcionario, al que usted conoce mucho, estuvo en una moto que le duró 48 horas y le digo más. El papelón para el Ministro de Trabajo no sé si no le va a costar el cargo. Sí se suspendía a Guisardi. Salíamos en los diarios del mundo como la provincia más inculta e ignorante del mundo. Eso me dijo mi querido amigo Peruca Melómano. No sabía yo de este escándalo. La verdad que no. ¿Sabías a la señora de este escándalo? La verdad que no. ¿En el Teatro del Libertador San Martín? No, no, sabía que actuó, vi que le hicieron reportajes en todos los medios. No puedo creerlo. Yo creía que era argentina, pero es mexicana. Mexicana, sí, es mexicana. Mexicana y creo que el padre o la madre es norteamericano, uno de los dos mexicanos. Ah, no, sabía qué escándalo del Ministerio de Trabajo. Claro, una burócrata de haber agarrado y se ha trabajado de menores y le mandó una intimación para prohibirla. Es muy talentosa esa nena. Es impresionante. Una gran artista. Yo la escuché en el programa de Ronnie, que tocó ahí en el programa de Ronnie en vivo. Espectacular. No, un escándalo esto. Mirá si la suspendían. Tremendo. Bueno, esto es... No debe haber leído un diario la funcionaria jamás, porque esta chica actúa en todos los escenarios del mundo. Bueno, la verdad que no lo sabía muy bien, asesor, la verdad que muy bien. Guisarvi, como yo paso todos los días por Chacabuco y Derqui, ayer lo hice de nuevo. Salió de nuevo a los gritos, que ya me tiene cansado, el legislador Quintero, diciéndome, se viene para Córdoba el Panamá Paper. Hay cinco decenas de cordobeses involucrados. Acuérdese de mí, asesor. Acuérdese de mí cuando se abra el volón que aquí en Córdoba. Y a los gritos, dice el asesor. Bueno, y no pase más por ahí, si no quiere que le diga... Claro. ¿Sabe quién viaja permanentemente a su ciudad, a pesar de que ya no está en funciones y tiene aquí un cargo muy importante? Me dijo un gringo amigo del Este que a Martín Charriora lo llaman cada tanto para que supervise cómo marcha el municipio y cómo va lo que él dejó en marcha. Parece que él está atento para que no se toque el rumbo de lo que dejó. Bueno, está bien, está muy bien. Si lo hace así, yo la verdad que no sé, hace mucho que no lo veo a Charriora. ¿Cuánto hace que no viene Charriora por acá? Hace mucho. Bueno, muy bien, gracias, asesor. Listo. A ver, ¿qué decimos? Hay dos formas de ver la vida. Una es creer que no existen los milagros. La otra es creer que todo es un milagro. Sí. Bueno, está bien. Hay dos formas de ver la vida. Una es creer que no existen los milagros. La otra es creer que todo es un milagro. Albert Einstein.